¿Qué pasa? El maestro está pintando Ah, está pintando el maestro? Si Bueno, pues... pues déjalo, dile que cuando acabe que me llame Muy bien Que se fiera una película, que se fiera un video Vale, 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 vale Despeche arran, despeche arran Va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una de las luces Te envío Lo que hay que usar Pues lo miras Gracias.